El Universal Sclambler está de moda, ya sabes, coger una Naked y adaptarla para que tenga facultades trail. Está muy bien, la mayoría de ellas son más Sclambler urbanas que puramente off-road, pero igualmente divertidas y muy polivalentes. Triumph ha dedicado 5 años de desarrollo para lanzar esta Sclambler 400X, que igual que su hermana Speed 400, va destinada a entrar a saco en el mercado asiático. Aunque os parezca, la misma moto realmente solo comparte el motor, por tanto, podemos hablar de un desarrollo específico, un comportamiento también específico y unas señas de identidad y características que ahora vamos a comentar a fondo. Si analizamos estos dos modelos, la Sclambler 400X tiene más de 20 diferencias respecto a su hermana neoclásica pura, es muy fuerte. Pero fijaos, os voy a comentar algunas que son muy importantes. Primero, llanta delantera, llanta delantera de 19 pulgadas con un diámetro de disco mayor, lógicamente, debido a ese mayor diámetro neumáticos, diferentes, mixtos. En este caso los Mercedes Caru Street en lugar de los M9RR. Horquilla con más recorrido para tener esas opciones off-road, pues algo más válidas, que también provoca, lógicamente, una mayor distancia, asiento-suelo y también un centro de gravedad que se eleva. Más cositas. Asiento, como veis, tanto para el conductor como el pasajero está dividido, para que puedas quitar también el pasajero y meter algún accesorio más. Entonces, protecciones, importante siempre en una moto que vas a usar, el road, pues por ejemplo el tema del faro delantero con rejilla, el cubre cárter o los cubre manetas. Muy importante manillar, en este caso de acero en lugar de aluminio y también las estriberas, estriberas dentadas con goma, se puede quitar para poder usarlo con bota, bota en duro y también pedal, los pedales y también la palanca de cambio, todo es de acero. Más resistente en caso de caída y también mayor agarre. Tapas laterales diferentes, específicas, un diseño bueno, más campero. También el silenciador, que si bien no es de corte scrambler puro, que iría por aquí, iría por el centro elevado, muy elevado, sí tiene un silenciador específico que imita una doble salida, aún siendo un motor, como sabéis, monocilíndrico. Importantísimo también a nivel comportamiento es el ABS, el ABS desconectable en la rueda trasera, para poder bloquear, enfrenar y dar gas y darle un toque, algo más dinámico y poder colocar la moto. Los guardabarros también, el guardabarros delantero, mucho más envolvente, no tan deportivo. Posicionamiento incluso de los retrovisores, totalmente diferente en la speedband en las puntas. Y, bueno, pues ya os digo, a nivel motor es lo único que se mantiene, puesto que incluso he llegado a preguntar a los ingenieros presentes en esta exclusiva, ¿no? Toma de contacto, aquí en Inglaterra, si realmente había algo que cambiaba en el motor y me han dicho que no. Y el caso es que se siente diferente, el feeling de la moto es totalmente diferente, es muy curioso. Quizá esa mayor estabilidad, esas geometrías que varían más conservadoras y también la manera de manejarla, son 9 kilos más, 9 kilos más que la speed400, hacen que, bueno, a mí me resulte como más tranquila, tiene un carácter, sí, en general más tranquilo, que no viene dado tanto por el motor, sino por, ya os digo, esa parte dinámica, ese chasis que es totalmente diferente. Cuando hablo de chasis, hablo de parte ciclo, pero también de bastidor. El bastidor, aunque penséis que es, tiene un diseño parecido, similar a la speed400, pero está alargado, o sea, toda la parte de la pipa, si veis las dos juntas, enfrentadas, lo veis, lo notáis muchísimo, ¿no? Entonces, ya os digo, es una moto especial, muy diferente y que entra en un mercado en el que hay mucha competencia. Claro, si somos muy, muy, muy precisos, estaríamos comparándola solo con motores monocilíndricos, pues, por ejemplo, Fantez Caballero 500 Rally o SVM Six Days, pero es que si abrimos el abanico a las bicilíndricas, en su mayoría también asiáticas, encontramos un plantel muy serio, o sea, Benelli Leon Chino 500 Trail, Brixton, Crossfire 500 XC, la Vouch 525 ACX, CFMoto con la 700, también variante Adventure, que tiene una específica A2, Honda, ha entrado este año también muy fuerte, con la CL500, e incluso Magbord, también tiene una variante 500 SCR, es decir, es un segmento de moda, muy cañero, y en el que Triumph tiene mucho que decir, puesto que con esta moto está entrando de lleno en bueno, en la lucha por este mercado, que a priori ya tenían cubierto con sus 900 y luego, por supuesto, para los más exigentes, la 1200, pero que es una moto muy divertida, es decir, yo al principio venía con ciertas reminiscencias y demás, digo, son los 40 caballos, qué campo vas a hacer con una moto de casi 180 kilos y tal, que me ha divertido muchísimo, si es cierto que el enfoque, ya os digo, es un 60 asfalto, 40 off-road, ¿no?, incluso, pero te permite una polivalencia y una versatilidad que la Speed, que es una moto puramente asfáltica de un llante 17, no te permite ni de lejos. Es sorprendente comprobar como dos motos que a priori, que a priori son muy parecidas, ¿no?, las dos 400 de Triumph pueden ser tan diferentes en cuanto a su comportamiento. Esta Scrambler, sí, hereda el motor, comparte el motor con ella, pero hay más de una docena de cambios diferentes, lleva un desarrollo diferente, no es la misma moto que a la que le han puesto unos cubremanetas y le han hecho tres retoquitos estéticos, no, no. Esto es muy diferente, ya desde el hecho, nada más subirte, aprecias la mayor altura, mayor distancia al suelo y esas geometrías y esas medidas, ¿no?, más off-road, no es. No tiene el comportamiento, lógicamente, en pista de una Trail, pero cuidado porque con esto ya puedes hacer muchas cositas, ¿eh?, por caminos. Lo que condiciona, desde luego, el comportamiento de esta moto es la medida de llanta delantera, 19, los neumáticos también caro y no solo el modelo, sino también llevas unos neumáticos más estrechos y más altos. Más recorrido de suspensión, un centímetro más. Eso ya... las geometrías, lógicamente, son más conservadoras, pero que no quiere decir que no sea divertida en carretera. El manillar, también, manillar más alto, con barra de refuerzo. Y luego, pues bueno, otros detallitos, ¿no?, protecciones, pues protecciones cubre cárter, los cubre manetas, también la rejilla del faro frontal, asiento dividido para conductor y pasajero. Y sobre todo, muy importante, a nivel de conducción, el ABS, en este caso, es desconectable en la rueda trasera, para jugar un poquito, ¿no?, para jugar, frenar y bloquear, para deslizar, o que a los amantes del off-road, pues seguro que agradecerán. Otra cosa que me sorprende mucho en la Scrambler es el tacto del freno, ¿sí? Vale que el del disco, ¿no?, el disco delantero es más grande, pero deben ser las pastillas, también son diferentes. Y eso que llevas, igualmente, pinza Brembo o Viber, ya sabéis, la filial de, Viber es la filial de Brembo, para el mercado asiático. Pero es que tiene un tactito fantástico, pensado, sin duda, para tierra, ¿no?, para, bueno, en ese caso, que sea más progresivo y menos directo. En la Speed, por contra, era, buf, una frenada muy contundente, muy radical, muy instantánea. Y en cambio aquí es mucho más dulce, ¿no?, otro puntito a favor para los escarceos off-road. Me da mucho gustito comprobar cuando pruebas una moto de última generación y, sobre todo, algo que no existía antes, algo en el que se ha puesto tanta ilusión y con el que pretenden hacer, bueno, algo tan fuerte, ¿no?, como entrar ahí en un mercado en el que ahora mismo eran ajenos y, gracias a Bayac, es una de las grandes. A nivel indio, ¿no?, por supuesto, bueno, pues lo pueden conseguir, ¿no?, y os digo que me da mucho gustito porque cuando las cosas están bien hechas se notan y a mí esta Scrambler me ha encantado, también me siento muy a gusto con ella, pero no deja de ser una grandísima moto, no solo de acceso, sino también para gente que, cuidado, tenga su experiencia y pretenda buscar algo más fácil y más divertido. Sin más, seguidnos, consultad toda la información en nuestra web Motorbike Magazine, también redes sociales, dadle a la campanita, suscribíos, dejad vuestros comentarios en YouTube y descuidad que todavía tenemos Triumph para mucho y muy bien. ¡Suscríbete al canal!